Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los lo diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Tatiana, hoy estamos celebrando este homenaje para ti de parte de tu pareja Cerro de la Junta de tu Mariachi Juvenil Primera Clase Canto al vía de tu ventana ¡Oh, que sepas que te quiero! ¡Yo no lo voy a llegar a ti! Pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado ¡Oh, que sepas que te quiero! ¡Oh, que sepas que te quiero! ¡Yo no lo voy a llegar a ti! ¿Qué voy a hacer, si de veras, si quiero? ¡Yo no lo voy a olvidarte, no puedo! Pero ¿qué voy a hacer, si de veras, si quiero? ¡Yo no lo voy a olvidarte, no puedo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Bueno, buenas tardes para todos los presentes, ya que hace buenas noches Tatiana, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más De parte de tu pareja, con mucho amor, con mucho cariño Que trae música en vivo Si quieres te sientas por allí, ni entre la serenata Nosotros la hacemos por aquí en esta partecita Eso El amor está bien fuerte para ella, por favor Que se note el cariño, que se note la alegría en este día tan especial Bueno, y arriba las palmitas todos, arriba el ritmo Yeah, yeah, sí, 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 SCARRILLO ¡Bravo, bravo! Happy birthday, Tonyu Happy birthday, Tonyu Vamos Happy birthday, Tonyu Happy birthday para Tatiana Happy birthday, Tonyu Que las cumplgueras, Feli ¡Feli! Que les Zelensamos a ti Que las sigas cumpliendo Hasta el año cien mil En esa vida Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años En Dios te regale verdad En esa vida Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años En Dios te regale verdad ¡Eso, arriba! Vamos a donar una canción Pa' que cante Vamos a bendecir con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte Lo de la vida te faltará ¡Epa, arriba! ¡Epa, arriba! ¡Era! 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 Y que nos cumplas feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumplas feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus familiares indicamos en ti A celebrar esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Y que felicita si yo Que jugamos yo su mal Que la Virgen te cuida Que te cuida bastante Porque yo de mi parte Porque yo de mi parte También te cuidaré Que infelicitación Que escuchan mis últimas Eso que cumplan muy mal Mucha vida, salud, prosperidad Que ser buenas para ti Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Ladir mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera En primavera Y en el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Viene el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Esa criança Que se caiga bien fuerte Para darme un lugar Esa noche Esa noche Esa noche Si nos seca Nos vamos a querer Toda la vida Si nos seca Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos seca Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejamos Si nos dejamos Si nos dejamos Si nos dejamos Tres y un pelo A un lado Y allí Junto y todos los dos Sé que tan es Dios Será lo que soñamos Si nos dejamos Si nos dejamos Tres y un pelo ¡Vengues de diamante! Sonido 10-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5.5-5-5.5-5-5-5 Ese aplauso que se oiga fuerte. Seguimos. 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 ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Bueno, seguimos. Defensiones. ¿Sabes, hermoso cariño? Hermoso cariño, hermoso cariño, querido Samantha, a ser destinado más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. En el corto tiempo se vive en una ilusión. Yo puedo ganar, obtengando el alma que se quede en tu corazón Yo no pretendo enseñar lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte Y lo que piensas, haz lo que piensas, y da lo que tengas, y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, y no te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Serás el tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar No es importante, son los sentimientos, y lo que no puedes contar Y cuando llegue el momento, en que tú solo quisieras volar Aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos Que con solo querernos volverás a vivir Haz lo que piensas, haz lo que piensas, y da lo que tengas, y no te arrepientas Así si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor Ese aplauso que se oiga bien fuertes, y seguimos de Canciones Bonitas Le faltan horas al día, para seguirnos creyendo Apenas fue mediodía, y hoy no se está apareciendo Solo nuestras almas saben, que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas, para aguantar lo que sentimos Y más de Dios en la tierra, para a la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte, de esto que hoy tanto vivimos A ver cómo dice el corrido Que se oiga bien fuertes, y no es posible Que alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito, que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita, del poderoso divino A ver el aplauso para ella y el fuerte va Hoy hay goces, ha contado, las frescas flores y el viento Parece que platican, de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán, de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán, la vida en todo momento Hay goces, hay goces, hay goces, hay goces, hay goces Hay goces, hay goces, hay goces, hay goces Hay goces, hay goces, hay goces Y no en todo momento Y no Eso para ti con todo el gusto Bonitas canciones Eva, me la sé que me va a bailar Por favor, me la sé que me va a bailar Me la sé que me va a bailar Un caballero que me la pide a bailar A la cumplanera No se le agregó Se le agregó Se le agregó Se le agregó Este día Se le agregó Este día Tu esposa Y tranquilo Tu fe y el brazo Que me mueve feliz En el mundo Siente nadie Pero tu ritmo Y tu mente Contra los señores En tu frente Con el hulo Y las pelas del mar Bueno, los que me están bailando Arriba las palmitas Arriba el ritmo Arriba el ritmo Arriba el ritmo Y el ritmo Al mirar tu ritmo El mirar tu ritmo Yo le digo Ay, Tatiana, 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 es el nombre que yo llevo, esto es Tatiana, vamos a mirar, y esto dice, para que dirección se viene el zapateo del mariachi, uno, dos, tres, mariachi, primera frase. El baile del perro, el baile helado, el baile del abajado, el baile del helado, el baile del abajado, 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 el baile mis sueños se contemplan, te digo, oh, Tatiana, sí señor, bueno Tatiana, mira, para que estés la mitad de parte del mariachi, para que estés este bonito día, muchas bendiciones, muchas bendiciones para ti, que cumplas mucho más, y de esta manera, se despide su mariachi Juanín, primera clase, muchas gracias por invitarnos, bendiciones, gracias, chau, chau. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas, show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México, también ser en alta tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías, o nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo, primera clase, y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi, y video digital en formato full ¡Gracias! 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 ¡Gracias!